Señor, Tú tienes palabras de vida. Un cordial saludo en Cristo Jesús a todos los seguidores de Palabras de Vida. Hoy el Señor nos pide, de una forma concreta, a vivir la experiencia del compartir. Durante estos días hemos meditado algunas acciones que son muy importantes dentro de nuestra vida cristiana. Y el compartir debe enmarcar el tiempo de la cuaresma. Hemos hablado y la iglesia nos ha pedido con insistencia la oración, el ayuno y la caridad. Pero esta caridad que se convierte en compartir enmarcado por el amor de Dios, no es una caridad o no es un compartir para dar a los otros lo que a mí me sobra. Ahora, si leemos el Evangelio de la parábola del rico y el joven Lázaro, el Lázaro comía de lo que caía de la mesa del rico. Y el rico no era capaz de compartir con Lázaro. Dos realidades, dos extremos. Dos extremos que se hacen presentes en la iglesia, pero que tenemos que llegar a descubrir la esencia de la vida en cuanto a las diferencias que existen en la sociedad, no para quedarnos en los estratos o para quedarnos enmarcados en nuestra condición de vida. Todos, desde el más rico hasta el más pobre, está llamado a vivir la generosidad. Y puede compartir, puede compartir porque todos estamos llamados a compartir. El que más tiene, pues podrá dar más en abundancia. No de lo que le sobra, sino de aquello que es valioso para él. Así, el más pobre, el que tiene menos, está llamado también a compartir. Desde su pobreza tiene algo para dar. Pero estamos llamados no a dar a los otros lo que a mí me sobra. La cuaresma es para ayudarle y ofrecerle a Dios lo que vale, lo que vale para mí, lo que es importante para mí. La campaña de comunicación cristiana de bienes es un signo precisamente del compartir. Yo no le doy a la iglesia, yo no le doy al necesitado o a aquella persona que acude a mí en mi ayuda, no le doy de lo que me sobra. Yo le doy de aquello que es valioso, de aquello que vale para mí. Eso es lo que edifica la vida cristiana. Eso es lo que edifica y nos ayuda a nosotros a vivir ese tiempo de cuaresma. Quiero invitarlos para que compartamos con alegría, para que apoyemos la campaña de comunicación cristiana de bienes, para que apoyemos acciones concretas en donde el amor y la misericordia de Dios se tienen que ver reflejados. Te invito en el día de hoy para que examines tu corazón y para que sal al encuentro del otro compartiendo, apoyando las obras de misericordia y apoyando ante todo la campaña de comunicación cristiana de bienes que nuestra iglesia de Cúcuta nos ha ofrecido en este año. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén.